Su verdadero nombre es Barbara Millicent Roberts, pero todo mundo la conoce como Barbie, la muñeca que en sus 57 años de vida se ha convertido en un ícono global y que está al centro de una muestra inaugurada en el complejo del Vitoriano de Roma. Titulada Barbie de Icon, la exhibición incluye 380 muñecas que son una guía para contar los momentos de transformación, no solamente de la mujer, sino también de la sociedad en aspectos como la moda, la política o el estilo. Desde su salida al mercado en 1959, Barbie ha logrado abatir toda frontera lingüística, cultural, social o antropológica. La muestra está articulada en cinco secciones que cuentan con espacios que representan la transformación de Barbie por cada década a partir de 1959. Esta exposición estará abierta hasta el próximo 30 de octubre. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia. Notimex.